El Minuto Jesús La vida puede ser maravillosa ¡Y lo es! En los dos partidos marcaron Iginio y Curro Primero Iginio y luego Curro Que eso ya lo podían hacer o firmar en todos los partidos Bueno, e incluso podía ser un convenio para todas las empresas Primero Iginio Que podría ser entrar a trabajar dos horas más tarde Y luego Curro de Currar ¿Eh? Ah, sí, ya me callo Como aquel que dice Dice, oye, que me ha salido Curro en el Burgo Dice el otro, dice, ¿ah sí? ¿De qué? Y dice, ¿de Osma? ¿Eh? Sí, sí, ya me callo otra vez Bueno, hoy en Susomanía vamos a conocer un superdeporte importantísimo Porque lo han practicado hasta los reyes de España ¡No os digo más! ¡Vamos a verlo! ¡Venga, va! Hola amigos de Susomanía Hoy vamos a conocer un deporte muy importante ¿Por qué? Porque lo practican los reyes de España No te digo más ¡Venga, va! Hoy vamos a conocer un deporte Apasionante ¿Por qué? Porque es el deporte de la vela Y como es un deporte de la realeza Por eso no los vestí así de guapos Para salir guapos ¿Y qué necesitamos? Pues un poco de agua No sé para qué Eso dicen ¿Y qué más necesitamos? Pues una vela ¿Eh? Toma, para el deporte de la vela Pues toma la vela Vale, pues esto ¿Me voy? Sí Pues ya tenemos la vela Venga Bueno, pues ya tenemos la vela ¿Y qué más necesitamos? Pues no sé Bueno, el traje este nos hemos puesto Porque como es un deporte que practica el rey Pues nos hemos vestido Igual que Pablo Iglesias Cuando va a jubilar la vicepresidencia Bueno, ¿y qué más necesitamos? Pues no sé Pero... Mira, es Pavela Pavela Anderson Pavela Anderson Pavela Te voy Sí Eh Pavela Pavela Yo me quedo pillado ¿Me voy? Sí Es que es pavela Bueno, pues ya tenemos la vela ¿Eh? Que no sé cómo consistirá el deporte este Pero no sé Este deporte es muy complicado Ya verás Una Dos Y tres Me voy Sí Pues es un deporte simple No me extraña que le guste a los reyes A la realeza Bueno Hasta la semana que viene Amigos Pero es así el deporte de la vela ¡No! Pues sabe que no lo explica Bueno, pues aquí seguro que saben algo sobre el deporte de la vela Vamos a preguntar Pues tampoco saben nada Yo no sé por qué se llama así el bar Pero bueno Hasta la semana que viene, amigos Oye, pues esta huele a cera No debe ser de la Ginette Paltrow esa Félix, Toni Que me dicen que para practicar la vela Hace falta un barco Que eso no es Ya decía yo Bueno Y os imagináis que Romay Vuelve al baloncesto Y gana un anillo de la NBA Encima siendo el MVP del partido En serio ¿Os lo imagináis? Pues eso ha hecho el gran Oscar Aceves Que después de 22 años de retirada del atletismo Vuelve y consigue marcas Para competir para el campeonato de España Que crack De la mano del mejor club de atletismo de España Como es el atletismo numantino Ahí está Oscar Un tío que tan pronto te pone un suelo de parqué ¿Y para qué? Pues para que lo pises Y como que te salta a dos metros de altura Como que le pilla el toro Y no No porque llegue tarde o siempre O sea lento No Que le pilla el toro literalmente Un bicho de 500 kilos Con una cornamenta ¿Que para qué? Mucha suerte Oscar Que eres un crack ¿Eh? Y este espécimen del Oscar Es soriano Que de estos No hay por ahí ¿Eh? Bueno Y el fin de ha sido redondo Para muchos equipos sorianos Ganó el Numancia B El Almanzán sigue puntuando Ganó el Río Duero Soria por fin El Sporting de voleibol Bueno Aunque esto no es noticia Porque gana siempre Ganó el Balomano Soria En un partido Que tuvo que pararse Por las goteras Pero Pero ¿Quién construyó El pabellón del San Andrés? ¡Tenito! ¡Tenito! Pues ahora lo entiendo todo Bueno Amigas y amigos El sábado Tener cuidado Al sacar el coche del parking Porque el Numancia juega Donde los pilares Así que no lo vais a rozar ¿Eh? Ah sí Que ya me voy ya Nos vemos en la Romareda ¡Os quiero! ¡Hasta el lunes que viene!